Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si las vacas hacen boom Si me toco el postor Lo se lo se nunca me toca el postor pero no pasa nada a mi me gusta ser un buen tripulante Y hoy presiento que vamos a tener una partida pero de locos Estoy totalmente preparado para ganar esta partida Hola soy Casimocho y antes de seguir con el gran video de hoy Les quiero presentar Moviletrans ¿Alguna vez te paso que cambiaste tu teléfono celular y perdiste tus datos? A mi si, a mi si, estuve muy triste Pero después de que conocí Moviletrans solucioné todos mis problemas Esta aplicación te permite transferir tus datos entre dos dispositivos con Android o IOS También podes hacer copias de seguridad de los chat, fotos, videos, archivos y mas Y también podes restaurar tus copias de seguridad de Whatsapp Pero ojo, esto no es todo Con Moviletrans vas a poder usar estas herramientas en otras aplicaciones de chat como Viver, Line, Kik y WeChat ¡Está buenísima! Recuerden que tienen el link de descarga en la descripción No esperes más y probala que Casimocho te lo recomienda ¿Se murió alguien? No, no, no Venga, marca al caray Estoy escuchando mucho eco Se me tiró a mi de risas Ja, 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 ja Pero dime vuestra adolescencia Ahora, ¿a quién vas a pegar de risas? Yo cuando activé el botón Me empezaron a echar culpar a mi Al caray Mike, ¿qué se siente que te hagan esto? ¿Cómo? Si me echáis a mi... Es que no entiendo por qué apretó el botón todavía Diles que no es cierto ¿Qué pasó? Fue un comienzo bastante raro No me gustó que lo echaron así porque sí A Mike y Crack solamente por tocar el botón Creo que todos los que estábamos ahí Nos sentimos después como que somos culpables No, yo me quiero ir con él Quiero que me echen a mí Pobre Mike y Crack que no esté solo Yo también me siento mal Me siento mal conmigo Yo me voto Sí, vamos todos al espacio con Mike y Crack Yo me voto a mí mismo igual Yo me voto La piruleta, la piruleta Perdimos a Mike y Crack Y lo perdimos a Trollino Cuando pienso que una partida no puede ser más bizarra Jugamos justo esta partida Vamos Casimocho Tenés un montón de misiones Se activaron los reactores Vamos Se activaron los reactores Tengo que ir a apagarlos Tengo que apagarlos Antes que se... Momento No El oxígeno El oxígeno Casimocho estás en la otra punta Por favor Corre Aunque acá tengo una misión Podría ser la de paso ¿No? Dejemos que los demás solucionen el problema Espero que después no vengan con la excusa De que Ay, Casimocho nos fue a apagar los reactores No apagó el oxígeno Que pique pan Vamos a echarlo Estaba en la punta del mapa No me critiquen Si es The Gunsters The Gunsters ¿Qué pasa Duki? ¿Por qué me estás bailando ahí? Estoy cargando la nasta Tranquilo Duki No me quieras matar Por favor Yo solamente quiero ser tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¿Duki? ¿Me dejaron solo? ¿Será que ya lo mataron a Duki? Ah no, mira Acá está, acá está Bueno Vení loco Vení conmigo Que tengo que ir hacia navegaciones Pero nadie me respeta Nadie me escucha Debería buscar una estrategia Para poder sobrevivir a todo esto Quizás la mejor solución sea Hacerme el muerto Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Que sospechoso que está Sparta ahí Parece como si estuviera haciendo una misión Pero está tardando demasiado No quiero acercarme Tengo que acercarme a los controles Pero quiero que se vaya de ese lugar No, no, no Evidentemente algo está sucediendo Porque no se mueve Mira Me vio y recién se mueve No, 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 no Creo que el hombre de la cámara me salvó la vida Ahí está Vamos a los controles Y acomodamos la mira Perfecto Me encanta porque resuelvo las misiones re rápido Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Ay, la luz cortada La luz cortada ¡Ateno medio! No, tengo que ir a electricidad Pero no, no quiero ir tampoco a arreglar No, no, no Reportable Hay un cadáver Dejadlo acá abandonado Ya valió madre ¡Madre! ¡Odio encontrarme cadáveres! No sé, no sé Splash, splash Me encontré a Kaplay en la parte donde se maneja la nave Lo vi en las cámaras ¿A quién viste? ¿A Plechito? Yo siempre estoy viendo las cámaras ¿Pero qué ha pasado? Yo sé que eres tú respirando Te de las cámaras acá estaban apagadas Casimo, o sea, a ver, Casimo es el que ha pulsado el botón A ver, Casimo es el que ha pulsado el botón A ver, Casimo es el que ha pulsado el botón Pero ¿Por qué PowerGG? Ajá, ¿Por qué PowerGG está dando explicaciones? No tengo nada que contar Encontré el cadáver donde está la parte de adelante Tonto, echadlo, o sea Y pero si no vi a nadie Vi solamente un cadáver tirado Y me quise dar vuelta para escaparme Y dije no, me tengo que quedarlo Tengo que reportar, no me queda otra ¿Por qué tienes que escapar de un cadáver? Porque cada vez que reporto Me echan la culpa a mí Cada vez que reporto me echan la culpa Y yo también estuve con Esparta Y vos viste que estabas solo y no te maté Y vos no me mataste también a mí Yo no sé, yo es que estaba escribiendo la mic Estaba explicando la mic A ver, ahora sí Ahora sí, PowerGG diga lo que estaba diciendo Yo estaba en la cámara Y vio a Flesh yéndose En vez de ser regenerado Y mira, yo cuando iba Fue regenerado Y después cuando iba abajo Cuando yo estaba bajando Él me iba siguiendo Y cuando vio a Capley Se paró Y se fue Yo no he enterado de nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice que me vio con las cámaras Y que luego me vio caminando No, 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 no Es que lo tengo Yo comiendo Sí, es mucho texto Estoy muy nervioso Estoy demasiado nervioso ¿Qué le pasa? PowerGG? ¿Qué le pasa? Bueno, pero usted quería Se ha suicidado Hablando a PowerGG ¿Qué le pasa? Bueno, pero usted quería Se ha suicidado hablando a PowerGG ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, nos suicidamos por ti Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días No, no, no No puede ser esto Lo echaron a PowerGG Porque no se supo expresar Nada más Él dijo que vio por las cámaras Y después lo vio corriendo Y ahora van a echar a alguien más Esta partida es inganable Se dan cuenta que no hicimos ninguna misión En final Son dos asesinos Entre cinco personas Es decir que mataron uno más Hemos perdido Y no tenemos ni... Estamos entregados Son casi múltiples Que yo no soy Que yo no soy ¿Quién me acaba de culpar? ¿Quién me acaba de culpar? Yo, como buena persona Que se siente mal Por haber hecho la suicidación a Mike Me presto... Este tío es tonto Ala, salta a Duki, tío ¿Qué? Lo iba a suicidar, pero el salta a Duki, tío ¿Qué fue eso? No, no, no Si ¡No, no, no! Estamos totalmente perdidos Ni siquiera pude preguntarle al público ¿Quién pensaban que era el impostor? Eran Pledge y Rogni Se aprovechan de mi nobleza Felicidades, una buena pregunta. Felicidades, una buena pregunta. ¿Por qué no habéis suicidado a Duki? ¿Habría sido al final más coesivo? Pues yo no sé, ¿por qué Romney no votó por él? Esta no valía, cabrón, pero si se ha suicidado a tres personas al principio. Bueno, yo no habéis suicidado, a mí me ha olvidado. No puedo creer, desde un millón de casas no me ganaré. Uy, sueño de amigos somos ya.